¡Vamos gente al lío! Que estos... Iba a decir... Que esta gente... Cosas mías... ¡Vamos gente! Lo que decía, al lío, venga, que estos esqueletos piratoides no mueren solos, hay que ayudarles un poquito a base de espadazo limpio Bueno, vamos a ver, el último día lo dejamos todo bastante listo, es verdad que tengo que ponerme con zona de alfarería zona de comidas, pero pero, pero tenemos ya pendientes un poquito por aquí el tema de, pues una pequeña defensa y demás ya esto de aquí estaba bastante gestionado con lo cual ya bastante nice esto y un poquito de tiempo, ha hecho que todo vaya fluyendo y va bien la cosa y va bien la cosa, entonces vamos a construir a ver, cositas, vamos a construir dos torres más ¿Vale? dos torres más, no sé si le va a llegar sí, perfecto, es que ya va a tope de todo, gente, ya va a tope de todo dos torres más, a ver, cosillas que he hecho que no habéis visto, he empezado a construir bueno, a automatizar la fabricación de cinceles y me he venido aquí a, pues a llenar todo esto ¿vale? esto ya son piedrecillas que se están llenando con lo cual, ya con esto he podido empezar a hacer la producción automática de martillos que están aquí dándole duro con lo cual, perfecto he puesto aquí la construcción de zapadores que cuesta 500 cada uno ¿cómo? si 500 cada uno ¿vale? entonces todavía no lo he automatizado pero es que claro si venís aquí yo meto monedas de 1 y de 10 y ahora empieza el tema de las gachas acuosas pero bueno poco a poco y con calma gente vamos a hacer una cosa mientras que se me hacen las torres que son 500 de oro cada una también es decir que ya necesitamos por cierto, esto es un K ¿vale? la hucha esta es de un K lo veis aquí arriba un K de dinero con lo cual con un robot que haga y una torre que construya se acabó el dinero ¿vale? se me queda a cero necesito ampliarlo o sea, por favor y yo creo que hasta que no derrote a esta gente no no va a haber tutía gente hasta que no derrote a esta gente no me van a dar ampliaciones así que vamos con calma ¿vale? les voy a dejar aquí perfecto la mayoría van tocados o sea que no creo que aguanten mucho los pobres pero bueno vamos a investigar y vamos al lío rápido ojo has identificado una nueva amenaza pirata torre básica de largo alcance lo que viene a ser una cañonera y que es un pajarraco ¿tú? vale o sea que me van a bombardear ¿no? muy rico muy fresquito entra vale o sea hay cañoneros oh 37 tú no 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 retirada retirada ¿dónde está la esta? que os van a moler a cañonazos tú a ver para atrás gente para atrás no 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 volver que os molen a cañonazos tú vale aunque bueno puedo hacer dos cosas se ha pillado ¿eh? se ha ido calentito ya voy a mitad de vida puedo hacer dos cosas este es el pirata malo malísimo ¿no? bueno es un diablillo arquero sí sí el pirata malo malísimo aquí tenemos un cofre vale mejora a partir ah mejora a partir de hucha vale 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 aquí está la hucha vale bien 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 cuestión necesito gente que demuela para que me destrocen esto venga pues escucha al lío vale yo sé que esto va a ser duro para nosotros pero pero es lo que hay gente es lo que hay tenemos que perder un poquito de de soldados pero quiero que mueran en batalla así 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 perfecto mientras que recibo un par de cañonazos me los voy cargando rápido venga suerte con todo va va madre mía como se complica esto ¿eh? como caen los cañonazos venga vamos chavales yo confío en vosotros que son muy duros lleváis mil batallas vamos vamos a vuestras espaldas darle duro dando duro ¿eh? buena esa buena esa vamos 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 estamos palmando estamos palmando ¿eh? vamos gente vamos vamos venga vamos 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 están aguantando ¿eh? están aguantando ¿eh? parece que no pero aguantan como se mezclan las banderas hay a veces que vale culpa mía que no os dejo avanzar más culpa mía gente culpa mía ahora sí venga 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 vamos 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 eso es eso es claro lo que no tienen puestos es para atacar a las torres pero me da un poco igual si acaban con el jefe que sería un triunfo vamos aguantar aguantar venga acaben con ese esqueleto y luego con el jefe vamos vamos le estoy dando durísimo le estoy dando durísimo vamos 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 eh ay 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 que empieza a pillar ay que lástima que ya no pueden entrar dentro no pueden entrar retirada retirada vale y el tema es que claro como no tengo 500 de oro y esto estará necesito 500 de oro para que lo puedan fabricar se me complica el asunto vale en camino a ver venga quien dijo miedo claro pero es que necesito necesito que tiene 20 me traigo una espada y rompo yo esto y que ellos pasen a romper esto queda solo el jefe o sea queda solo el jefe que por cierto tiene entrada si aquí está la puerta queda solo el jefe malo que se vaya ya produciendo a ver buen golpe me acabo de llevar si señor tendrán 4 torres no? no se vale 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 puedo ir por el borde puedo ir por el borde bien 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 uy lo que he descubierto ahí pero bueno vale ok ok ya vamos a terminar de descubrir esto buenisima vale 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 o sea que tenemos aquí todavía uno de estos vale esto se nos complica un poco por el hecho de que claro a ellos no les tengo puesto me quedan 6k si que les puedo poner a ver si yo hago así y les pongo torre defensiva de bots piratas vale y ahora yo hago así ataque infantería definición infantería a ver porque este cual es el estandarte 1 vale ¿cuántos sois? venga vamos a comprobar cuántos son y si no cojo el estandarte 2 y también les muevo para allá supuestamente el estandarte 1 12 y 6 no se yo hasta que punto bueno vamos a intentarlo va torre defensiva si vale vamos a intentarlo que no se diga venga perfecto ahí tenemos otro otro bebesito está todo bien pero es que tiene muchísima vida tú van a pegarles a esto necesito aquí aquí sí que va a pillar sí de hecho se los hace pillado ya a todo pero cuántos han salido de ahí vámonos 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 voy a dejar esto aquí vente aquí ¿cuántos habrá aquí? aquí hay unos cuantos vale a ver tú acaba con ese vale vale para esa producción el siguiente que quiero que salga es este pero para esto necesito los 500 de oro que los habrán gastado ni en esto ni en esto semillas no tengo porque no tengo semillas gente hay de sobra hay de sobra pasa que claro estoy gastando mucho hay que hacerlo de las gachas para ir ganando de 100 en 100 y de 100 en 100 ya ganando de 100 en 100 ya es otra cosa vale 55 segundos para el ataque cogemos a estos les decimos que sois ataquería ataque ataque infantería vale y ahí estamos vale oye si me llevo yo un mazo pillo un mazo y me dedico yo a golpear a ver un mazo esto lo que quita a ver vamos a hacer una prueba vente aquí ¿cuánto quita un golpe de un mazo? quita uno quita uno eh no es por nada pero quitar quitar lo que se dice quitar quita uno vale vamos el ataque ya viene de otra zona eh mira para cubos de agua vale dos de estos ataque inminente almacén no sabemos a que almacén ¿verdad? tiene pinta de que vienen aquí abajo cubrimos zona el número dos lo vamos a llevar aquí arriba por el que dirán alguna vez vale son unos cuantos pero son jabalí de guerras todos con martillos vale atentos soldados a rellenar más todos a toque golpearles a todos creo que de ni uno mira es que golpean a uno y luego van a por otro y luego van a por otro con lo cual claro van todos a toque eh a la pala de cañón eh que perreces ahí no pasan gente ahí no pasan trabajo well done ala no coge el estandarte que nos vamos venga vamos chavales que voy a dejar aquí el estandarte no voy a dejarlo aquí 37 válgame vale y ahora cuando venga mi pelotón yo voy a atacar a esto 850 y un golpe tengo que darle nada de gratis venga ahora vente por aquí madre mía tú necesito otro para mejores eh claro con la torre nos quita 75 52 52 una esquinita gente una esquinita tiene la culpa vamos vamos dure uno da igual vamos al tope y entonces lo de demolición de esta gente macho ellos quitarán más supongo les quito uno vamos perfecto a matarles mira como ocurre ahora mira como ocurre a ver coge esto rápido venga aquí coge partida venga mis golpes tengo que darle nada tranquilo yo puedo están disparando por ahí dentro eh 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 estante quieto me están golpeando gente me están golpeando pero aguanto 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 todo lo que le pueda bajar media vida tengo ya aguantamos hola corre corre que ya son tres tú un cuarto de vida macho es que le quito solo uno con el mazo pero que no ahí 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 han vuelto mis soldados corre 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 a ver lo que le va a jugar a esto y nada es lo mismo venga están dando el último soldado ahí vale vale están pegando los soldados si pegan todos a los soldados va bien en el momento en que salga el último y le peguemos todos a esto le va a bajar bastante rápido venga vamos 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 pero porque vais a por ese no vais a por ese no me dejéis solo la torre que no vais a por la torre vais a mejorar por esto ir a por esto mejor por favor ¡eh! ahí ahí proteger a vuestro capitán ahí 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 soy el comandante gente soy el comandante tenéis que protegerme venga 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 a ver si yo hago así a tope refuerzos venga 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 pegarle 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 vale 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 venga vamos 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 vais todos a pegar la torreta ¿no? y estos también venga pues ya me ocupo yo de esto gente ¡eh! 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 ¡caca! bueno ¿sabéis lo que os digo? que le voy a dejar aquí gente hombre lo bueno que entre todo pegan bastante ¿eh? ve como le baja la vida a la torreta tengo que poner también para pues eso para para casas de estas pero claro que pegan también a la paya ¡eh! ¡asícito hombre! otra torre menos deja de pegarle a mi ¿podéis pegarle a esto? sería un detalle por vuestra parte a ver es que claro es que claro ¡claro! ¡claro! ya sabéis lo que os digo que he de perdidos al río venga aquí venga vente para acá corre ¿y este no se va a hacer nunca o qué? 500 de oro es que nunca voy a tener 500 de oro 221 de oro ¿y en qué estoy gastando el oro? si en principio el oro lo hago los soldados ya he dejado hace un rato de crear soldados entonces no entiendo a ver ¿tú qué estás aquí? sí control c y te meto jabalís de oro esqueleto torre defensiva estructura de voz piratas ¡ay! perfecto ya llevo uno para allá quedan muy poquitos ya voy a por la bandera porque si no van a venir todos para acá queda muy poquitos porque no están atacando a las estructuras pero ya se han cargado tres esquinas de torretas y están con la última bombardera ojito eh ojito con eso venga vente para acá yo no sé cuántas han ido para allá pero bueno vente para acá vamos a dejarla aquí vale quiero esperar a tener 500 para hacer un bot de estos pero que se está complicando ya nos queda poquito pero ojito pobrecito va a pillar como va a pillar no sale la vida de mi piratilla mi pirata está aquí gente no me está pirata ya no está bueno pero lo hemos dejado a un cuarto si 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 escucha un último ataque y ojito eh y ojito con último ataque vale cuatro de treinta efectivamente pues a ver esto es lo que hay que me haga de 100 porque de 500 no voy a tener en la vida así que que me lo vaya haciendo de 100 y listo de hecho no consigo tener aquí 500 tampoco eh para realizar esto está el tema está el tema peliagudo eh en 5 minutos me vienen a atacar vale 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 no hay problema en 5 minutos hemos sacado aquí infantería de bots ay 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 a tope di que si vamos nada nuevo que investigar no bueno mientras que pasan los 5 minutos este capítulo vamos a hacer del tirón gente del tirón vale a ver que más teníamos esto en principio todo controlado vale por aquí teníamos lo que es el contenedor de compost que quiero hacerlo porque realmente no sé muy bien a que se refiere con esto y luego con esto también vamos a hacer uno esto para flores y demás me entiendo así que vamos a ir fabricándolo para ir viendo que nos van pidiendo vale esto es cuenco mezclador rudimentario también me vas a hacer uno que esto es para la comida vale tema de pinchos troncos y clavos ya tengo suficientes ¿verdad? estos son los rudimentarios y luego podría hacer los de piedra le puedo meter chicha a la piedra pero bueno vamos a hacer un poco de cada vamos a meter un poco de chicha aquí a esto vamos a hacer varias puertas también le vamos a meter algo de muro gente que trabaje o sea esto es así vale y un par de puertas por aquí por si acaso vale le tengo que poner a gente con bueno espera porque no sé si de piedra tengo si de piedra si tengo ¿no? si de piedra si tengo nada nada no he dicho nada vale y el de clavos y tal que el de clavos va a tener ahora lío vale 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 que vayan que vayan fabricando por aquí ¿cuántos tenemos? tres con este cuatro claro es que necesito de cien en cien se complica el asunto de cien en cien ¿eh? ¿y cuántos tengo asignados? porque tengo siete votos en total ninguno vale perfecto que tengo una mínima defensa para cuando vengan ahora la mínima defensa está bien vale y es que les tengo ya gente les tenemos ya llevamos 20 minutos pero es que hay que acabar con ellos hay que acabar con ellos como sea yo tengo un mazo pero es que el mazo ha quitado ni menos ¿sabes? el mazo ha quitado ni menos venga a ver seis clavos vamos a ayudar a la construcción ¿por qué no? tengo a un constructor de clavos a todo esto sí vale por si acaso pilla clavos venga vamos 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 se han enfocado en lo del fondo hay que pillar un par más vamos a necesitar para esto no para esto es oro para esto es oro vale dos me faltaban dos me faltaban venga no me ha cogido un segundo vaya troleada cógeme otro hombre cógeme otro de verdad como os ponéis ahora sí vamos a ver el semillero el semillero quiero recordar que era pues eso en plan para plantas y eso a ver sin semillas vale el semillero para poner semillas de estas de flores y demás vale aquí que nos quedan cuatro clavos venga un minuto y medio para que nos ataquen cuatro clavos vamos mientras él va terminando sus cositas venga dos cuadrados cuadrados no sé si tengo puesto automatizado la verdad pero bueno si no en un futuro por lo automatizaré y ya está venga ahí estamos vale ahí venga y este es el fertilizante vale que simplemente almacenamiento de fertilizante vale ya le iremos dando trayita al fertilizante y ese tipo de cosas sin problemas vale falta el oro gente nos falta oro a ver a ver las semillas a cuanto estaban las semillas estaban a diez claro es que lo que más teníamos que eran las semillas venga vamos 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 claro necesito poner a gente que varé a más gente que varé del tirón más gente que varé o sea es que no no hay más a ver puedo es que el tema es que puedo poner a mucha más gente para que corte más y produzca a tope pero es que realmente lo que nos interesa es hacer las gachas ajusas y con las gachas ajusas va bastante bien ataque inminente torre pilla esto vale van a atacar a una torre como no sabemos a cual lo ponemos aquí en medio infantería lista atentos que vienen buen cañonazo es que un cañonazo le quita un cuarto de vida perfecto ah por cierto teníamos que automatizar ataco con estos que me quedan venga va quien dijo miedo quien dijo miedo ahora que atacamos esas estructuras vente aquí para que ataquen solo a esa estructura venga que voy a dar para el pelo vamos 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 porque a esa no atacáis a que no han llegado claro no atacan porque no han llegado yo es que voy como un patinete soy súper rápido vamos vamos venga que me dais ritmillo 700 le tengo ya venga vamos vienen gracias es un detalle por vuestra parte venir a acompañarme ah están aquí todos y porque esto no lo pilláis a ver torre defensiva de voz pirata jabalí guerrero tal a ver me queda un no pero me queda un kilobytes no me deja vale para que ataquen las torres pero me falta bot estructuras voy a tener que cambiarle esto bot pirata estructuras piratas esto es lo que hay todos parar aquí let's go ahora sí le quiero la esquinita para que no vean para allá y aquí ya no van a salir más lo malo es que no terminamos de acabar con la torre cañonera si no otro gallo cantaría pero bueno ahora ya vamos a dar nuestros también venga yo soy como el del tambor el que va dando ahí el rimillo pum 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 ahí ahí dale rimo dale rimo lo que cuesta quitar con esto es que le quitamos uno yo creo que ellos con el martillo tienen que quitar más ¿no? con el mazo tienen que quitar más cuesta 500 tienen que hacer más daño pero bueno esto es el momento de silencien va perfecto eso es lo que os digo que ahora ataca a todo se viene gente se viene a ver parar reiniciar a la carga y aquí puedo venir yo estos son 100 ¿verdad? puedo ir dando yo al cañón mientras que ellos se pegan el cañón ha jugado vete de aquí vete de aquí vete de aquí que recibes van a caer van a caer como chinches tú como chinches lo está costando ¿eh? y aquí habrá que poner suelo ¿aquí puedo poner yo suelo? no, no porque no es nuestro no es nuestro no puedo ponerle suelo vamos muchachos ¿estás construyendo más? ya me quedaban tres tú se acabó vale, trinca esto vámonos vale gente no, no, no vayáis que voy a necesitar vente aquí pon esto aquí porque voy a necesitar a todos a todos los posibles vale vale, vale, vale pues tras muchos ataques nos queda una torre bombardera y esto un poquito y lo tenemos gente y lo tenemos lo que pasa es que claro el tema de dinero va un poquito bajo va un poquito bajo así que vamos a aumentar la producción de semillas bueno, a ver ataque inminente cultivo venga pues aquí se viene venga vamos ya vamos con todo vamos a hacer la defensa y el contraataque a la vez venga vamos 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 eso es eso es que vengan a los cultivos pues que vengan a los cultivos de hecho vamos a poner aquí venga ya les habéis visto al ataque todos esa es esa es vamos chavales vamos venga 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 purísima es que ya una torreta de esta les quita un cuarto venga ya los cultivos es que le ha quitado un golpe esperamos que tampoco a ver como le baja la vida bueno, bueno, bueno venga espectacular escucha y con las mismas PAM en su cara no nos ponemos ya ni colorados vamos a terminar de conquistar esto que se nos está alargando vamos que necesitamos la mejora de oro y ya nos pondremos con las gachas con todo y demás chavales a la carga con eso por Dios hombre si yo les atraigo a todos y ellos van por la torreta de la esquina pues tampoco está mal por aquí chavales por aquí mira mira que golpeo que os golpeo la puerta que os dejo sin puerta le da poco igual esta gente se acaban con la casa por lo menos un logro acabar con la casa venga rápido 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 me va a dar la mina torreta está bien vamos 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 hemos acabado con la casa hemos acabado con la casa y os rompo esto ¿por qué? porque hay algo que tengo que entretenerme gente venga vamos vamos estamos pillando estamos pillando estamos pillando basto tenemos un problema de oro y se nota estamos pillando basto no creo que aguantemos mucho vamos a ir cogiendo esto vamos a ir pillando la retirada mira aquí buena retirada buena retirada a tiempo esa es esa es una buena retirada a tiempo se ha mosqueado ya no tiene ni más refuerzos ahora ya solo soy vosotros que no tengo oro Venga, va Vamos con último ataque Pero este ya controlado Un poquito más con la cabeza Y calmado Ah, ahí va a ser muy justo Ahí, vale, vale Vale, no llegáis, no llegáis hasta el borde No llegáis, bueno, sí llegan hasta el borde ¿Qué hacéis? ¿Dónde vais? Venga, que viene ¡Ay, ay, ay! ¡Dale duro, dale duro! Esa es, esa es, esa es Si nos cargamos a estos Ya solo nos quedaría la torre esta Venga, si les pegáis a ellos Va duro, va Venga, vamos, vamos, vamos Uno de ellos menos Quedan cuatro Mira, que aguantáis Vamos, uno de los nuestros menos Uno de los sellos De los nuestros, de los suyos, de los suyos De los sellos Vamos, que yo sé que aguantáis ¡Vamos! Esa es, esa es Vamos 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 ¿Cuánto le queda esto de vida? 344 Es mucho Vale, 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 vale Voy Voy con los soldados Justos, ¿eh? Venga Vale, y ahora Voy a esperar ¡Uf! que me dan cañazos Voy a esperar a que vengan los otros Y ahora Si yo reinicio Vais a por la torreta, ¿verdad? Sí, sí, lo sabéis Sí, todos juntos Gente, todos juntos ¿Eh? A por la torreta Voy a ir por aquí fuera yo Venga, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Darle todos, darle todos Vamos Aguantar Lo bueno es que la torreta no pega en grupos Solo pega uno 240 Bajando 200 Vamos Venga, 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 venga Aguantamos, gente, aguantamos Este es el triunfo Lo sabéis Nos va a costar Pero aguantamos A partir de ahora hay que hacer los ataques mucho más inteligentes, ¿eh? 12 segundos 10 para que nos ataquen Pero aguantamos, gente, aguantamos 40 Vamos Aguantar un poco más A liberar el puesto avanzada Ha llamado a la atención Del jefe de zona 20 segundos para que me ataquen Quizás ya menos Jefe de zona Será un borrico Voy a encender la luz que se me está yendo ya Será un borrico, gente Un borrico Voy con los soldados justos Y tengo que defenderme Se viene El boss final Uff Se viene, gente, se viene Ataque inminente, cultivo Bueno, si es el cultivo Espera Esto lo gestiona morroso Mira, 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 mira Venga Venga ¿Qué son? Dos Está bien, está bien No ha venido vos, ¿no? Ah, sí Sí, claro Está bien Búhájajajaja ¿Te atreves a poner un pie en la fábrica de hilo de pot silver en largo? Vas a crear malvas 750 De vida De vida Infringe daño a unidades terrestres, unidades aires y estructuras Hace 750 de daño ¿En serio? No, tendrá Salud 5000 Daño 750 Let's go Vamos a pillar Sí, claro A ver, gente Venga Si hay que morir, hay que morir matando ¿Y cómo va el ataque? Aquí viene el ataque Vamos echando un ojo a las dos ¿Vale? Vale Perfecto Entretenidos están Nos centramos aquí 260 Aquí te tuve una Estás que lo matamos, tú Estás que lo matamos Buen trabajo Eso es por la defensa Yo voy cogiendo Esto Mira Pum 260 de daño 260 de daño Un cuarto de vida le he quitado Bueno Bueno, eh Bueno, 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 bueno 260 de vida Bueno, 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 bueno A este le pasa algo Porque se queda atascado con las espadas ¿Qué te pasa a ti con las espadas? A ver, quieto Quieto Que a ti te pasa algo Que te quedas atascado Empieza Y ahora cojo la espada La meto aquí Cojo la espada La meto aquí Empieza desde el principio Por favor Y hazme bots Que los necesita Vale, bueno, bueno, bueno En principio En principio Hemos dejado solo al jefe Vale, vamos a acabar el episodio por aquí Hemos dejado solo al jefe La cosa ya Ya va mejor Madre mía Madre mía Tú El jefazo, eh El jefazo en la torre Tú Vámonos El jefazo en la torre Increíble Pero bueno Ya queda menos Gente Ya queda menos Para cargarnos al primer boss pirata Y teniendo en cuenta lo que nos ha costado Voy a tener que empezar a jugar con más cabeza Menos locura Y centrarnos bien en las estrategias Para no perder tantos bots O tener una buena economía saneada Y empezar El rollo Zerling Y ya está O sea Ahí Ahí queda la cosa Eh Quiero Gracias Quiero salir de ahí Gracias Y ya Y nos quitaremos todo en medio también Pero bueno Ya Ya va bien Ya va bene Ya va bene Gente Ya va bene ¿Cuántos tenemos? Uno solo, ¿no? Dos Bueno Venga Poquito a poco Bueno, lo he dicho Lo he dejado por aquí Y nos quedamos pendiente del boss final El pirata patapalo este Con dos espadotes Doscientos por golpe de vida ¿Cuántos? Tienes, bueno, tienen mil Tienen mil los bots Con lo cual Va bien Va bien Tienen Aguantan por lo menos Dos Cuatro Cinco O seis golpes Fáciles Bueno, seis golpes No Cinco Entre cinco y cuatro golpes Ahí van a dar la cosa Más o menos Vale, ¿qué más da los golpes que aguanten? Si van a palmar igual Y yo ganando de uno en uno ¿Sabes? Ay, mis semillitas Están a tope Las van trayendo aquí Las vamos metiendo aquí Proceso lento, gente Proceso lento Bueno, he mejorado un poquito esto Que como veis Ya mirad todo lo que tengo Ahora tengo que mejorar Es el parear esto ¿Sabes? El parear esto Había un mallal decente Que se construía aquí Puedo probar Para que Le den Candelita Pero bueno Como voy a centrarme en hacerlo De las gachas y demás Que necesitaremos agua Ni tenemos semillas Necesitaremos Aguas, semillas Y cuencos de arcilla Así que bueno Para el siguiente episodio Hay que seguir avanzando Gente Que me entretengo mucho Que me voy Espero que os haya gustado Adiós Chao, chao